¿Qué es la cédula de los vehículos? ¿Qué es la cédula de los vehículos? Que siguen ampliando la fecha de vencimiento, pero aún no se reciben insumos, que eso perjudica a todos, tanto a los registros como a nosotros, como a los usuarios que quieren irse de vacaciones. Porque, por ejemplo, dos países limítrofes, como Uruguay y Chile, dijeron que sí aceptaban la cédula en papel o digital y la placa en papel, pero el resto de los países limítrofes no. Sí, las cédulas de automotor vienen faltando y hace rato. Y no hay miras de que esto mejore.